¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. ¡Cuidado! Mira, Pugberto aquí. Ayer se rifó, banda. Vamos a jugar con otra cosa hoy. Vamos a jugar con otra cosa hoy. Yo podría hacer muchas cosas, ¿eh? Soy muy talentoso, así, guapo. Sexy. El que rueda, men. El que rueda me gusta, ¿eh? Porque rochea. Va, va, va. Car. Car. El destructo. ¡Oh, y enoqueo! ¡Inga, tú enoqueo! Vamos a darle la chance a Carl, men. Vamos a ver qué tal juego con Carl. Yo soy un... Tú sabes que yo soy una máquina para... Esa skin está muy padre, ¿eh? Ajá. Esa skin está muy padre. Tú sabes que yo soy una máquina para cualquier brawl que me pongas enfrente, men. El que tú pongas enfrente y la yo... ¿Por qué nadie manda, men? ¿Nadie confía allá? ¿Por qué nadie manda, pa? ¿Por qué? ¡Oh, no! ¡Ira, men! ¡Qué bonito tiene ese emotivo! ¡Andale, o Mario! ¡Dime, men! ¡Es del Pugberto! ¿Pero por qué nadie manda, pa? ¡Hmmm! ¿O el Nokia es de dos? No, ¿cómo va a ser de dos en Nokia? Buscando un miembro. Gracias, pa. Gracias. Pero, o sea, ¿cómo que buscándote el miembro? Busca un miembro. Ahorita vengo, pa. Banda no me deja aceptar, pero creo que es porque el Iconic no los está aceptando, men. Mira, saqué al Iconic y luego, luego ya me jaló a alguien, men. Perdóname, Iconic. Creo que estaba rechazando a gente o no sé qué pasó ahí. Un gato. Ahorita que me manda el Iconic de nuevo, man. Pero es que no me dejaba, pa. No podía entrar. O no sé si se buggeó o qué pasó. Hola, Orson. Hola, Oxorson. Hola, un gato de batalla. Vamos a darle el Iconic. Ahorita nos toca con él, banda. Es que no sé por qué, pa, pero ya llevaba rato esperando y no manches. No sé si... Y me estaba diciendo el Naruto Crack en el chat del grupo, men, de que Orlando, acéptame, please. Y así. Y me dolió, banda. Me dolió ver a esa pendeja así pidiendo por favor. Espérate, escucho muy fuerte, banda. ¿Escucho borroso? Uy. No, baje mucho. Así, así. Ahí te voy, padrino. Ahí te... Y run. Y run. No se raja mi trojita. Tú tranquilo, grom. Yo te cubro. Soy una máquina, yo. Uy, uy. Ok, tengo lag. Tengo lag. Un lag muy... Un lag muy espantoso. Cúbreme, grom. Cúbreme, estoy chiquito. Ok, ya se funaron a un, men. Este es en el que si se funan a uno ya no vuelve a salir, ¿verdad? Voy a ir a que me funen, banda. Así ya no juego y se las dejo a ellos. Mucho... Ok, ok. Ya está esto, eh. Chale, pero déjenme jugar, pues. Ok, no voy a ir por donde va el grom, men. No. Deja de seguirme, grom. Me das asco. Ok, ok. Es que si cada quien cubre una área, men, voy a tener más acción. Fion. No le di a nadie. F. Por acá, fuerzas, voy a venir. F. Ok, ok. Nada. Nada. Ok, ok. Fion, fion, fion. Nada. Ven cómo estoy cubriendo de bien, banda. Ok, ok. Hay un puberto por allá, claramente. Sí, inga tú, inga tú. ¿Qué es eso? Largué, 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 largué. Me tiraron bebés, men. Me tiraron. Jejeje. Jejeje. Vamos a ganar donde esté ese vato, men. Vamos a ganar donde esté ese vato. Déjenmelo a mí. Y si se puede que sea sin ropa. Déjenmelo a mí. Lo voy a besar. Lo voy a... Ay, no manchen, banda. Se funaron al Jorge. Yo lo iba a hacer, hombre. ¿Qué le pasa al enfermo? Me hubieran dejado a mí. Fue muy fácil, eh. Como decía él... No sé si ustedes vieron... Ustedes. No sé si ustedes vieron el Halo 2, men. Que el inquisidor... Se le acercó una chava en la fiesta, ¿no? El vato. Oye, ¿viste que en el Halo 2, el inquisidor, en la traducción española, en idioma español, así de Latinoamérica, banda, el vato le dicen... O sea, le dicen como por ejemplo cuando según el jefe maestro se lo cargó la burger. El inquisidor dice... Fue muy fácil. O sea, el soldado le dice... No me acuerdo qué le dice el general o no sé qué. Y el inquisidor todo random, men. Fue muy fácil. Y no tiene sentido lo que dice. Pero resulta que es un error de traducción. Y lo que intenta decir es como si fuera tan fácil. Pero el vato dice... Fue muy fácil. Pero, o sea, literalmente está mal traducido porque... Obviamente no lo traduje yo. Si lo hubiera traducido yo estaría bien. Pero pues no lo hice yo. Ándale, perro. Primera víctima. Ok, inga. Creo que la segunda voy a hacer yo. Perfecto. ¿Vieron cómo me peleé con esa pared? Tengo... Tengo mucho lag. Tengo mucho... A que le di tantito, men. Pero se me peló. Y se funaron a la tipa esta de... Señor Cuervo, salga de ahí. Tengo lag. Sal de ahí, blanca. Te están quemando. A la Burger Banda. Esa cosa tiene más rango que yo. ¿Por qué me está funando tan feo? Ojo, ojo, la envenenó. Je, je, je. Mi compa es el veneno hecho persona. Ojo, le brincó. Salto del tigre, banda. Perfecto. Ok, ok. Tráetelo para acá, papi. Tráetelo para acá. Déjamelo a mí, déjamelo a mí, déjamelo a mí. Je, je, je. ¿Para dónde, mi puerco? ¿Diste ese trabajo en equipo, men? ¿Diste ese trabajo en equipo, men? Trabajo en equipo. Vamos, mis amores. Vamos, vamos, men, 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 men. Inga, tu roña. Ok, la tipa. Es como un Darryl, banda, pero regresa. ¿Qué nivel? Ok, mi compa, el gato de Batasha, le está sufriendo. ¿Por qué no se puede acercar tan fácil? Vamos por ahí. No le doy a nadie. Perfecto. Este puerco fue por allá. Le brincaron a mi papu. Le brincaron a mi papu. Ojo, le brincaron a mi papu. Y se rifomen. Qué bueno es el puerco ese. Y el gato de batalla es re manco. Uy, le brincaron a mi papu. Qué bueno es mi compa, la lagartija esa con plumas. El Orzorzon. Qué grande Orzorzon. Jamás en mi vida te había visto, pero una máquina. No sé quién eres. Orlando, he jugado contigo diario. Bien jugado, mis amores. Bien jugado. Bien jugado. En especial tú, Orzorzon. Gato de Batasha, échale más ganitas, banda. Échale más ganitas, porque no te puedo estar carriendo para toda la vida. Ahí nos vemos, Orzorzon. Ahí nos vemos. Un gato de batalla. Póntelo, póntelo, póntelo. Ay, puercos, montapuercos del Clash. Bueno, sí, bueno, el del Clash. El del Clash of Clans. Naruto Crack, Pablo Spike. Hola papis, ¿cómo están? ¿Sí? No, qué va. Men, el Clash of Clans, yo lo jugaba. Y el Clash of Clans, digo, el Clash of Clash, lo jugaba muchísimo. Yo creo que en algún momento jugaba como 5 horas al día. Te lo juro, así. Estaba bien enfermo. Y el Clash of Clans me encantaba. Pero se tardaban 24 minutos en hacerse las tropas con las que yo quería hacer mis ataques, men. Y pues obviamente yo no iba a estar esperando 47 años para... ¿Qué están escribiéndome en la Biblia? Orlando, manda saludos al Witherbow. Saludos al Witherbow. Witherbow es como una... Somos fan de Kunos y perdemos. Ay, perdón, banda, se me atoró el demonio. Somos fan de Kunos. Va, 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 va. Fan de Kunos al que pierda. En nombre de mi martillito no puedo ser derrotado este día. Mira, mi compa tiene cola de cobra. Grande, dile. Pero denle pues, o sea... Si vienen a jugar o vienen a escribir, mis perros. Váyanse a la escuela mejor. Dice, ¿somos fan de Kunos? Y a mí... ¿Y si fue a mí al que engañaron, papu? El Pocofloro. No sé de qué hablan, eh. No sé de qué hablan, pero... Bendiciones, eh. Bendiciones. Ojalá les hayan puesto la cruz de ceniza así y se les ha ido pa'l cerebro, men. ¿Te imaginas, pa', que te ponen la cruz así de ceniza a los de la iglesia, pa'? Y se te va pa'l cerebro y te chingan el líquido de la rodilla. Todo en esta vida es posible, mando. Te chingan el líquido del nepe, men. Así de... Ajá. Ajá. Imagínate que eres Team Sangre. Pues ya no, pa'. Ya no, ya no. Esa cosa ya no se... Ese meme era muy bueno, pa'. Yo no lo entendía hasta mucho. Ok, ok. Me están dando funadas por todos lados, men. Lo estoy haciendo mal. Estoy... Espérate, espérate. Lo peor es que le ayuda a la tipa esa a recargar su ulti, men. A la tipa esta del super disparo. Ok. Allá le di a alguien, guacho. Allá. Perfecto, perfecto. Vamos a ganar. Allá le di a alguien, pa'. Por acá hay alguien. Inga, tú. Inga. Ayúdame, men. Ayúdame. Ayúdame, men. Me brincó. Me brincó. Ok, ok. Está funado, ¿no? Con esa venenización. No, no está funado. Ay, men. Chale, me brincó el emo. Yo no sé... Ojo, ojo, ojo. Mi compa también brinca. Salto del tigre. Perfecto. Son un uno contra uno, banda. A ver a quién le brinca más la ría. Ok. Mi compa un furro así, cuervo. Contra un emo depresivo. Fan de panda, ¿no? Ok, ok, ok. Creo que hay una posibilidad muy buena, men. Porque si uno le brinca al otro, el otro le brinca. Y no sé por qué siento que gana el cuervo, ¿eh? Creo que es por la distancia, ¿no? Porque el otro puerco es cuerpo a cuerpo. Y creo que su única forma de ganar es... Ok, va a brincar. Va a brincar para salirse de ahí, banda. Ay, perro. Trae escudito. No, pero no le dispares con escudo, men. Ojo, ojo, ojo. Ojo, ojo, ojo. Perdió. Es que cerca, pa. Que se le hizo bien el emo, ¿eh? Punto para el emo depresivo. Qué rápido vamos a ser fan de kunos. A la burger. Espérate, pa. Vamos empezando. Ok, ok. Tengo la ulti, banda. Perfecto. El Naruto, crack. Ok, una tipa que levita, men. Una tipa que levita. Perfecto, perfecto, perfecto. De hecho, nos viene bien. Inga, tú le brincaron a mi compa. Qué rápido fue funado ya. Qué rápido fue funado. Tengo el poder de rodar, men. Tengo el... Ok, que me brinque el emo, pa. Nomás quiero que me brinque el emo, pa. Y le ruedo. Nomás quiero que me brinque el... ¡Naruto, protégenos, menso! Vamos a perder banda fan de kuno inmediato. Ok, vete a curar, Naruto, por favor. Vete a curar. Naruto, no seas pendeje, por favor. ¿Sí, un hijo del diablo? Le corre. Men, men, es que... No quiero culpar al Naruto, pero... Tengo que culpar al Naruto, men. Tengo que culpar... ¿Por qué se quedó tieso? ¿Por qué se quedó tieso ahí? Tan rápido ya somos fans de kuno. Yo creo que... Orlando, es tu culpa. Ah, como chido. ¿Por qué? Baboso. Es culpa de Naruto, men. Es culpa de... ¿Por qué mi culpa? A ti te brinco un emo. A ti te gano un emo. No tenemos nada más que decir, banda. Le gano un vato así que decía... Ay, soy un ángel que se cayó del cielo. No hay más declaraciones que dar, banda. O sea, velo. Le gano un... Bueno, a mí también me ganó, pero velo a él. O sea, él es un furro metálico. O sea... ¿Han visto el tráiler ese de Optimus Prime peleando con un chango? Está... El chango está muy... Se ve muy imponente, banda. Se ve muy perrón al chango. Y también vieron el chango que van a meter en el... The Battle of Cats. Man, man. El Naruto viene a escribir. ¿A qué viene, pa? El Naruto viene a contar su vida, men. Viene así a... Diecisiete párrafos de mis memorias. El día que conocí a mi novia. Resultó ser vato. Y aún así me gustó. Y así, ¿no? El Naruto contando toda su vida, men. De por qué la vida es como es. El sentido del universo. El día que descubrió el amor. Fiu, 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 fiu. No, es por allá. No, es por allá. Fiu, fiu, fiu. Rápido, rápido. Ok, me peleó con una pared épicamente yo. Perfecto, perfecto, perfecto. La dejé tocadísima, men. ¿Por qué ya no traíamos un Grom? ¿Alguien me explica? Men, el Grom era muy bueno, pero el Naruto lo jugaba con el fundí. El Grom de ellos nos va a fastidiar. Inga, tú. Y hay una tipa de estas, pa. Pensé que era la que levitaba, pero no. Y ya se funaban al Cuervo, pendeje. Ay, banda, ay, banda. Y luego está el Puerco de... Ay, es tu culpa, Orlando. Velo todo funado, todo desde más allá. Fiu, fiu. Esa es mía. Esa es... ¿A poco sí, Mitilín? ¿A poco sí, Mitilín? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ay, desperdicié la ulti, guacho. Feo lo corrí. No manches, ¿por qué estoy solo, men? ¿Alguien me explica por qué estoy solo? Vale, perro. Vale, perro. Ok, ok. Solo, pero nunca derrotado, papu. Fiu, fiu. Ah. Ay, Orlando, es tu culpa. Me dejan solo los, pendeje. ¿Qué, mensu? ¿Qué? Vas a echar... Me va a echar la culpa a mí. En cuanto, literalmente, estoy solo funando gente. Yo, como enfermo yo. Ok, ok. Espérate, espérate, espérate. Ok, ok. Me está persiguiendo, papu. ¿Cómo está? Vámonos, vámonos, vámonos. Siento que arranco en la carretera. Vamos ganando por una, papu. Ese vato es mío. Ay, te voy, perro. ¿Dónde está el gro... Ok, sí, la regué. Sí, la regué. No te puedo mentir. Se me pelaron. Ojo, ojo. Es ahí tuya, papu. Es ahí tuya. Ese men está envenenado. Perfecto. Perfecto. Al final se logró lo que yo quería, men. Fue una de las gro... Con eso ganamos, eh. Es que tú no estás... Ay, banda. Le sumieron la mollera de pura rebotada a mi compita. Este... Tú no estás viendo lo que yo estaba viendo, men. Oye, ese brawler es bueno aquí porque rebota entre las paredes, eh. Me gusta. Este... Tú no estás viendo lo que yo estoy viendo y es que el gro... Es el que controla el mapa aquí. Entonces, obviamente, esto fue gracias a mí, pa. Porque yo fui el que fue por él y provoqué el... Yo provoqué una serie de cadenas así de... Ajá. De... Ajá. Que provocó en la funa del gro... Y eso nos dio la partida. Vale, mi perro. Vale, mi perro. Le tengo ventaja a esta tipa aquí, eh. En esta justa área, banda. ¿Viste cómo me peleé con esta pared? Le tengo ventaja. Ok, ok. El gro... El gro... El gro está por allá. El peor enemigo de nosotros es el gro... Como siempre lo dije. Ok, ok. Me voy, me voy, me voy, me voy. Qué lástima. Pero adiós. Se funaban a mi compa ya, en fe. Me despido de... Es que como son malos, pa. Fin, fin, fin. Ahí les voy, pues. Orlando, es tu culpa. Mis compas bien tiesos. Orlando, es tu culpa. Cómo son inútiles, mente, lo juro. Cómo... Bien jugado. No le creas. Es culpa de todos y deja de... Pablo. Se está... No, no se peleen. Todos somos amistad aquí. Yo los quiero mucho. Le estoy echando broma. Bien jugado, papis. Bien jugados. Obviamente todo es culpa del Pablo. Adiós. Chao, chao. Este... Todos jugamos bien. Saludos al Naruto Crack y al Pablo Spike. Lo importante es divertirse, men. No ser bueno. Si no, ya ni estaríamos aquí, band. Ya estaríamos bien amargados. Ahí nos vemos, Naruto Crack. Ahí nos vemos, Pablo Spike. Adiós. Malardos los dos, band. Ahorita que ya se fueron, men. Vamos a hablar mal de ellos. La neta, ¿viste cómo juegan? Son basú. No, es cierto. Oigan, el men que mandó desde el inicio ya no volvió a aparecer, ¿verdad? Paz, descanse. Saluditos, pa. Perdón, perdón. No fue mi intención, men. Es que no entraba a la partida de los que estaban mandando. Y como puedes comprender, pues no puedo estar esperando 47 días, men. A que se unan otros. No sé si estaba bugueado porque yo no podía recibir gente. Tal vez el vato tiene una configuración así bien extraña, men. Que no deja poner pared o no sé. O no deja construyendo forma. Ahí va el Serious también a contar su vida, men. Ah, ¿de qué hablas? No es su culpa. Fue de Pablo Spike. Es Orlando. Orlando Manca. Y me caen mal ahora, dice. Ok, 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 ok. Allí estaban esperando su turno, los pilines. Yo estoy listo. Si Serious se quita... Hola, Orlando. Hola, Pablo. Digo, Serious. Si Serious se quitara mi skin... Ahí está. A ver, Orlando, banda. Mi versión EYE. Aún así está todo puñetoide. No me hables así, ok. ¿Quién era la que decía el... No me hables así, ok. No me acuerdo, men, pero estaba bueno. A ver. Vamos, pa. Vamos, pa. Mínimo tenemos que ser mejor que la Orlando. Porque si no se le va a subir la fama, pa. Mínimo, mínimo mejor que la Orlando. Lo cual no es muy difícil. Porque la verdad sí está bien mancadilla. Pero mínimo tenemos que superar a esa tipación. Por aquí. Luego, luego, pa. Luego, luego me están haciendo la cazada. Ya, estoy bien trabado para ayudarme, por favor. Alguien por acá me va a funar. ¿A quién se durmieron? Aquí. Ok, ok. Se durmieron uno de ellos. Está perfecto. Ahí hay una Osuna. Me la pellizcó la tipa esta, men. Me la pellizcó. Cuidado con ella. Ya estamos, ¿no? Va, yo les bailo. Ustedes pueden. ¿Quiere que le baile? ¿Quiere que le baile? Tengo que ir a... Soy el Carl. O no me acuerdo. Ahí está. Sencillo. Sencillo, facilito. ¿Qué te puedo decir? Facilito. Easy, peace. No hay que ir juntos, men. ¿Por qué les encanta ir juntos? Pa. Velas, velas, velas. Todos, mensos. Yo voy por acá. Mientras más control de mapa tengamos, más chidos somos. Ok. Por aquí nos rompieron el muro. Lo cual creo que nos conviene hasta eso. Perfecto, perfecto. Perfecto. Están sufriendo. Ir a la Orlanda, men. Qué temple. O sea, todo a su alrededor era pura destrucción, manda. La Orlanda ni se movió. La Orlanda ni se movió. Oigan, creo que no tiene internet. El Orlanda. Es un capo. No se mueve. La Orlanda bien trabada. Ven con 400 de pink, ¿no? Ok, ok. Ok, ok. Me están... Ok, perfecto. Jejeje. Puerco. Te esquivo. Ven cómo estoy esquivando, manda. Qué nivel. Bueno, tampoco es que sea tan difícil esquivar a esa tipa, ¿eh? Ok, ok. Sí es difícil. Sí es difícil. Sí es difícil. Orlanda, Orlanda. Perfecto. Orlanda tiene mejor rango, ¿eh? Ahorita voy a hacer la que... Ya me trabé, men. No, Orlanda. Voy a echarte este temple, banda. Ay, ay, ay. Voy a echarte este temple para no moverme. Cúbreme, Orlanda. Me voy a acercar y voy a usar la última. Esa es la fórmula... Ah, la burla. Esa es la fórmula de la victoria, men. Ok, ok, ok. Perfecto, perfecto. La Orlanda los tiene cerrados. Ahí van a brincar, banda. Los dos van a brincar. Cayosuna. La que sigue. Ay, el burger. Ok, ok. ¿Diste, pa? Yo sabía que iban a brincar, men. Ir... Ay, no. Chale, men. Si se la llevó a Orlanda. Justo lo que les dije que no quería. Se le va a subir, banda. Se le va a subir, se le va a subir. Bien jugado, bien jugado. Me chingué a cinco, dice. Ay, por favor. ¿De qué hablas tú? Está demente, pa. ¿Cómo se iba a haber fundado a cinco? Vela. Toda verde, toda... Es una planta, men. Mira, mira. Mira toda planta. Se le sube, banda. Se le sube, se le sube. Ni se llama Orlanda. Se llama Paco. Es vato y se llama Raúl. Ya me trabé, güey. Ayúdame. Ok, ok. Y ya yo con Larry Fan, no, men. La Orlanda, ahí. Con cuatro mil de internet. Hace rato sí se le habría ido el wifi, men. Yo la vi bien tiesa. Me dio... Ay, a la burger, banda. Yo no quiero pelear contra ese viejo. Yo no... Fíjate. Ahora es mi perro. Ahora es mi perro. Lo está persiguiendo a mi compa. Salte de ahí, mi punca. O compa, por favor. Ese men te puede funar de una funada de mollera. Men. Qué asco me está dando este vato, eh. Que no se tiene... A la burger, a la burger, a la. Dejen pasar a mi compa, perro. Dejen pasar. Perro, 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 perro. Chuchu, 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 chuchu. Men, lo dejé bien tocado. Perfecto. ¿Viste la hermosura que hice, men? Los dejé uno contra uno. Va a perder a la Orlanda, banda. No veo cómo podría ganar esto. A menos que tenga un gadget para brincar o algo así. Aunque tiene buen... Ojo, ¿lo tiene tocado? Pero es que se tiene que acercar, men. Y el viejo literalmente va a saber... Ojo. Esa fue buena, eh. Es que el viejo sabe, men. El viejo sabe lo que tiene que hacer porque no es tan difícil. La Orlanda necesita... Pero la Orlanda tiene un muro de su lado. Ok. Eh, buena. Le picó el fundillo. Eso, Tilin. Si hay una... Rifada. Rifada. Aunque aquí él quiso magia, fui yo. Pero rifa... Sí. Efectivamente, Serius. Te durmieron, banda. Tuve que salvarla yo. Uy. No sé si llegaron los ataques de la Orlanda y también ayudaron. Pero aquí el MVP fui yo. Con toda la humildad del mundo que me representa, banda. Soy una riata. Con toda la humildad del mundo que representa una mendiga. ¡A la burguesa! ¡A la burguesa! ¡Ayúdame, Dios! ¡Ayúdame! ¡Bendicito, Rey! Ok. Seguimos vivos. Seguimos vivos. Nunca dudé de mí. Adiós. 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 Yo me voy. Yo me voy. Yo no quiero saber nada de la vida. Ok. Me voy por acá, banda. El viejo este. El viejo. ¿Qué te pasó, mi viejo? ¿Qué te pasó, mi senil? ¡Taca, taca, taca, taca! ¡Ale, perro! ¡Te funo! Se quedó a 65. ¿Para qué me estás container? A 65. Nah, banda. Nah, banda. Bueno, yo tampoco sé medir la ulti, ¿eh? Si lo hubiera medido mejor, banda. Hubiera podido hacer mi ataqueción más rápido. Pero bueno, ese man ya está funado. Mira cómo lo corretea. Y capaz que se la vuelve. Este es mi estelarpa. ¡No manches! ¿Cómo roba, eh? ¿Cómo roba, men? Lo dejé a 65, men. No puede ser, ¿verdad? ¿Cómo roba la spique, men? ¿Cómo roba la spique? Doble estelar. ¿Cómo robas, men? La primera tal vez sí se la merecía, banda. Pero esta era mía. ¿Cómo robas, men? ¿Cómo roba? ¡Ah! 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 Voy a explotar. ¡Cómo roba, men! ¡Cómo roba! ¡Ay, banda! Ahí nos damos a Orlando. Ahí nos damos a ellos. Se rifó la Orlando, ¿eh? O sea, sí. Siento que me trajo esa win. Es estelar, digo. Pero... No, ya. Orlando, por favor. Deja de humillarme. ¿Luis Ángel? Va a tocar nada más una, Luis Ojalá, a ver si manda el vato Del inicio, men, que el vato chiquito No, el vato del inicio F Es que no sé por qué, men, pero No entraba nadie más No me dejaba aceptar, no sé si tiene configurado algo raro O él estaba rechazando, cosas así Yo sí quería jugar con él, pero No podía, este No, no, ¿cómo se llama? No jugar con otros Ajá No sé si me entiendes, banda, pero Oigan, pato chiquito es poco Por favor, que haces siendo poco Ojo, ojo, ojo A la Burger Bundy, ¿por qué estoy en el cielo? ¿Por qué estoy conociendo a Dios? Qué bendición Ok Acaben rápido, por favor, men, con ustedes nada más me voy a echar una Perfecto Ahí te voy, padrino, ahí te voy, grande, poco Oye, a mí no me gusta que vayamos juntos Pero con poco sí, sí, juntos, ¿no? Ahorita sí A la Burger Bundy, no me puedo mover, no me puedo mover Ok, me pone a alguien A la bestia Es que porque vamos juntos, men, el poco No se supone que tienes que jurar, poco Ellos parecieron boda al inicio Y ahora nosotras La pregunta aquí ¿Quién es más boda? Ok, tienen al Perfecto, este está afunado, ¿ya? Tienen al coso este de las Ah, ya nada más queda la planta, men Chale, me peleé con la pared Me peleé con... Pato chiqui ¿Cómo se va a llevarle este...? Bueno, bueno, sí, puede ser ¿Sí? Irawe, dos misiones Nah, hombre Qué bestia Vamos a darle la última bandalla Recio Total que se ve que con estos vatos es rápido Porque o somos bots O ellos son bots Pero se acaba rápido la partida Vamos a darle A ver Yo me voy por acá Yo me voy por acá No sé por qué al pato chiquito Le gustará ser poco, ¿eh? O sea, sí está chido, pero... No sé qué Tienen un grom Tienen un grom Fsota Voy por él, banda Ah, mira Perfecto, ya ganamos Sin el grom de ellos, banda Están perdidísimos, ¿eh? Están perdidísimos Porque tienen un brawler nuevo Digo, un brawler menos Y aparte es grom O sea, están perdidísimos, pa Perfecto Ya sacamos ese mendel del arbusto No tiene a dónde ir Cúbranlo por todos lados Luis Ángel va a conocer a Cristo, ¿eh? Porque está bien menso Ándale, porco Fíjate Ok, tú por arriba Yo por abajo Y pato chiquito Se va a volver a robar la estelar, ¿eh? Ok, yo voy por acá men Acá me aseguro que me lo voy a afunar Ayúdame men, ayúdame Oye, qué buen equipo somos Si nos volvemos a afunar rápido al grom Ya estaríamos, ¿eh? Si nos volvemos a afunar rápido al grom Pero no lo veo, ¿eh? O sea, afunar rápido Nos puso el... Ok, ok Le brincó a mi compa Un compa por un compa, F Su grom sigue con vida, pa Y tiene en vivo al... Pato chiquito, muévete de ahí, pa Pato chiquito ya va a conocer a Dios, banda Si no se va de ahí, va a conocer a Dios Perfecto, le di a alguien, le di a alguien Necesito ir por ese grom Necesito ir por ese grom Necesito ir por ese grom Perfecto, perfecto ¿Dónde está el puerco este? ¿Dónde está el puerco? Ok, hizo teleport Hizo teleport Aquí está, aquí está, aquí está ¡Ale mi perro! Denme la estelar, por favor Ay, no manches ¿Cómo que? Pato chiquito ¿Cómo roban, men? ¿Cómo roban? Siempre mis estelares Cuando se la lleva alguien más Hijos de todo el plato Bien jugado Bien jugado Bien jugado Tú, men Esas estelares Pa, ¿qué está? Ah, siempre, pa Siempre 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 Oh my God Orlando apunta Lo sé Lo sé Así es la vida, ¿ves? Ahí nos vemos, banda A veces hay que apuntar, banda Ahí nos vemos, bye